¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y otro capítulo más del Capitán Subacha. Bueno, espero que os esté gustando, por lo menos a unos cuantos, ¿vale? Yo con eso me conformo. A mí me gusta, por eso os lo enseño, ¿vale? Me apasiona, la verdad, es como estar jugando a dibujos animados, ¿no? La verdad es que, bueno, se repite la historia y, bueno, pues esta vez toca que el equipo de Oliver Atom juegue contra los hermanos Derrick, ¿no? Con su catapulta infernal. Bueno, la verdad es que, súper bien, súper bien el partido, además hay goles, ya lo veréis. Y, bueno, emociona hasta el final. Vamos a verlo, si os parece. Bueno, vamos a verlo, si os parece. Bueno, vamos a verlo, si os parece. Bueno, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Así es que bueno. ¡Suscríbete.